Es importante que las campañas que se han creado, en la que se promueve el respeto entre las personas y la propia familia para evitar la violencia intrafamiliar, éstas lleguen a todos los sectores, recomendó el pastor evangélico Francisco Delgadillo. Es lamentable porque el machismo se está imponiendo cada vez más, a pesar de que se hacen ingentes esfuerzos para educar y reeducar a la gente, ¿verdad? Los varones pensamos que si esta mujer no es mía, no es de nadie, y entonces se cometen los asesinatos. Pero también se cometen porque los hombres y las mujeres mismas no tienen intrínseco el temor a Dios, no tienen a Dios en su corazón, y no tienen la capacidad de pensar que en este momento Dios creó la familia y que la familia es un núcleo fundamental, que no puede desintegrarse ni agredirse porque son mandamientos del Señor de amar a su prójimo como a uno mismo. Por cualquier discusión tonta, inclusive hay asesinatos, ¿verdad? Pero eso es precisamente porque el hombre no tiene temor de Dios. Si los mandamientos de Dios son claros, no matará, y si vos matás, vas al infierno porque estás matando a tu hermano, estás matando la creación de Dios. Agregó que es importante que se capaciten a miembros de las iglesias para que estos también las repliquen con los asistentes en los templos. Ellos lo están haciendo a nivel de los colegios, me dijeron, ¿verdad? Pero tiene que ser a nivel de la población en general, y esa campaña tiene que llegar por medio de las iglesias, tiene que llegar por medio de los movimientos sociales que existen en el país. Ellos mismos tienen su estructura de los CPC, tienen que enseñarle a la gente, reunirla y educarla. Que llegue alguien que conozca el tema un sábado, un domingo, que los concentren en un lugar y que se les dé la enseñanza, ¿verdad? Porque poco a poco la gente va aprendiendo, y no es mejor manera de hacerlo que como aprendemos cuando estamos chiquitos en el aula de clase, con un profesor, alguien que nos esté enseñando y nos está guiando de cómo hacer las cosas. Nosotros le hemos insistido al gobierno de que debe convocarse con los pastores de las diferentes iglesias para desde las iglesias fomentar la convivencia pacífica, la armonía familiar y el amor uno como otro. Noticias 12, Darlen Tellez.